Música Una cuñada mía estudiaba ciencias económicas y hacían las reuniones por Pro Universidad Nacional de Entre Ríos en mi casa. En consecuencia, estábamos siempre al tanto. Seguíamos los pasos de cómo iba el tema de la creación de la Universidad de Entre Ríos. Cuando el doctor Marsilia habla de que ya era él el organizador de la universidad y que ya tenía un lugar para trabajar en el colegio y todas esas cosas, se formó un grupo que trabajaba con lo que tenía el colegio ahí enfrente y con algún mobiliario de ese mismo colegio. Así trabajamos hasta que salió en octubre 500.000 pesos de presupuesto. Y ahí se le invitó a la gente a ingresar dentro de la planta de la universidad. Trabajaba, bueno, en forma precaria, especialmente en la parte instructiva de organización. Teníamos que ir a unos aires, traer las cosas, traer los secretos, traer las resoluciones y todo eso originaba gastos, no teníamos respuestas. O sea que para mí la universidad es parte de mi vida, por supuesto, donde uno puso casi todos sus esfuerzos institucionales. Y para mí es prácticamente mi vida, aparte de mi familia, ¿no es cierto?, es la universidad.